Ella se otra como vino, de la calle pero yo soy fino Con todas las cosas que hacemos, ella me dice cochino Soy el mismo, si ando solo o si ando con corillo Tengo la nueve con la estendo, guinándome del bolsillo Ella se otra como vino, de la calle pero yo soy fino Con todas las cosas que hacemos, ella me dice cochino Soy el mismo, si ando solo o si ando con corillo Tengo la nueve con la estendo, guinándome del bolsillo Por si acaso me andan buscando, la nueve siempre está a mi lado Oye payaso, si me tiras te hago pedazo Te cortamos el brazo, tú sabes cabrón que voy y te buscamos Yo no creo en amigos, yo creo en venganza Yo no quiero abrazo, yo quiero dinero solamente Si me tiras que sea de frente, te ponemos el toque en la frente Sabes que se muere que lo intentes Yo lo hago pa' divertir Los residentes, sabes que con el respeto que tengo en la calle Se mira hasta tu gente Ella se otra como vino, de la calle pero yo soy fino Con todas las cosas que hacemos, ella me dice cochino Soy el mismo, si ando solo o si ando con corillo Tengo la nueve con la estendo, guinándome del bolsillo Ella se lo traga como vino, de la calle pero yo soy fino Con todas las cosas que hacemos, ella me dice cochino Soy el mismo, si ando solo o si ando con corillo Tengo la nueve con la estendo, guinándome del bolsillo Tengo la nueve, se muere el que lo intentes Los peines son de cienes, se muere el que lo intentes Yeah Gracias por ver el video.